Música Cada vez que uno te tengo en tu cabeza Cada vez que uno te pido en el mundo de las miradas Para el estante yo ser lo eterno es el color de tus miradas Música 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 Ok, el nombre de nuestra banda es Anexo Y pues de repente es el anexo de todo nuestro talento Nos dijeron que habían 12 semifinalistas por así decirlo Y bueno, nosotros la verdad fue una sorpresa cuando nos dijeron Son parte de los 6 finalistas Exacto Y eso es lo que trata de decir Ronald Que la expresión en nuestro rostro fue Grata, fue una sorpresa exagerada Esperamos con esta experiencia pues que se unan a nosotros Que sean los anexados O las anexadas Anexadas también Proyectar nuestra música, proyectar nuestra música creo yo Y aprender muchas cosas y crecer como personas y como músicos Por la batalla de las bandas Pepsi Donde hay Pepsi hay música Salud ¡Salud! 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 Con tu libertad no me alejes de un instante